Día en rojo para las bolsas y es que se están dando noticias bastante importantes desde la cumbre de los BRICS allá en Johnsonburgo, en Sudáfrica, que están posiblemente se está haciendo que cause un temblor ya geopolítico porque inicia ahora sí el desafío en contra de la dolarización. Ahora sí podríamos empezar a hablar, ahora sí, pero es que tenía que llegar a este punto para empezar a hablar que los países van a hacer un esfuerzo. Les expliqué en un video literalmente cómo es que se va a dar esto, dónde lo vamos a poder ver. De hecho, el día de hoy les traigo información al respecto. Vamos a estar hablando también acerca de la inflación en México que ya se dio la última lectura. Tenemos los últimos datos, ya salieron también las minutas de Banxico. No las voy a ver en este video para no hacer video tan largo y con tanta información. Mejor ese lo vamos a poner aparte, pero vamos a analizar qué es lo que están diciendo los banqueros de aquí de México. Si eres de México, pues obviamente te va a interesar. También tenemos, bueno, no vamos a hablar de ese tema, nada más. El día de ayer fue el debate republicano. Fue una hueva. Pero a nadie le importó precisamente porque son los mismos políticos viejos de antes, que son pro sistema, pro exactamente lo mismo. Y el día de ayer quien nos apantalló fue Donald Trump, que les dio una paliza con Tucker Carlson. No lo veo yo. Sinceramente a él no, no, no. Creo que algunas, muchas cosas de las que dicen tienen sentido, pero luego se nota muy racista el señor. Pero aún así estuvo interesante que destrozó una de las mentiras que escucho varias veces que dicen. Ah, es que Biden, si le gana, si se enfrenta contra Trump, le ganaría sin problema. Pero el problema de Biden es que tal si se enfrenta contra DeSantis. No, ese es ese argumento viene de parte precisamente de los medios de comunicación oficialistas que quieren que salga alguien de hueva o por ejemplo DeSantis. No, tienen miedo. Ya de hecho quieren encarcelar, va a ir a Georgia. Lo quieren encarcelar ahí en Georgia a Donald Trump. No sé si va a pasar, pero aún así va a ser interesante. Pero bueno, vamos a hablar también obviamente de lo último, lo más interesante. Y es que ya la cumbre de los BRICS ha decidido que va a dejar entrar a seis países en total. Dos de ellos entran a la de ya y cuatro de ellos inician hasta enero del 2024. Y ojo aquí, obviamente el que le llama a todo mundo la atención es Argentina. Vamos a hablar de ese tema porque ¿qué va a pasar? Tenemos por ahí a Javier, a Javier Milei. O sea, ¡oh, qué chido! Están entrando a los BRICS, pero ¿van a entrar? No lo sabemos, lo vamos a estar hablando en este video. Así que si te interesan estos temas, quédate a la de ya porque vamos a empezar ya la intro. Este video es auspiciado por KQualen. Dona en cada cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Pues vámonos primero que nada a ver cómo se encuentran el día de hoy los mercados porque todos están en rojo. Rojo, rojo, rojo. ¿Por qué? Porque justamente yo le estaba diciendo el día de ayer. Yo creo que aquí hay dos cosas. Es más, me voy a atrever a decir que hay tres cosas en particular que están afectando el día de hoy los mercados. En primer lugar, mira, vamos a ponerlo. ¿Qué es lo que dicen aquí en grandote? NVIDIA. Ahí está. Las acciones se caen después de que se empieza a deshacer el rally que traía NVIDIA. Y es que NVIDIA el día de ayer, después del cierre, dio unas cifras increíbles. Voy a decirlo así, increíbles en ventas. Yo pienso que están en una burbuja, pero eso no significa que no pueda reconocer que, wow, le fue bastante bien. 16 mil millones versus los 12 mil millones de dólares que se estaban esperando en ventas. Esto causó un rally. ¿Pero qué les dije yo el día de ayer? Una vez que se den la información, ya lo sabemos. O sea, ok, ya. ¿Y luego qué más? ¿Hay algo más? No, ok, vámonos. Hace bajo. Se llama Take Profit. Ya lo dio. Ya es interesante. Ah, qué bueno. Nos esperamos a la siguiente vez para empezar un nuevo rally. Así funciona el mercado. Así fue. Por eso digo, no, no. Yo no soy la gran piola. No soy una gran pistola. Pero por eso le atino más o menos al tema. Por ejemplo, el día de ayer en la noche le puse un short ayer durante el día. Lo que he estado haciendo es que cuando empiezo a trabajar, a sentarme a leer notas, me fijo cómo está el tema de las criptomonedas. Y le hago generalmente un short al icono. Y cuando voy a terminar, ya veo si ya gané o no gané. Ayer, por ejemplo, le gané cerca de mil dólares. Uf, bastantes buenos. Luego en la noche dije, ah, vamos a ver, vamos a ponerle una. Me voy a dormir a gusto. Hoy me desperté. Le gané 110. Ya hace ratito también le puse una. Ya llevaba creo que 150 o algo así. Por ahí estaba. Pero porque estoy viendo cómo funciona el mercado. Es así de sencillo. Pero bueno, entonces, en primer lugar, afecta eso. Ya se dio la envidia. Ya era el wow. Era uf, qué interesante. Todo el mundo estaba esperando nada más a que saliera en vida y dijera eso para ya acabarse. Porque hemos tenido una semana de malos datos económicos. Que el PMI está hablando de esta inflación de manera asquerosa. Tenemos el tema de las casas. Que se están cayendo las ventas de las casas. No la cantidad en precios, sino las ventas y las aplicaciones para nuevas casas. Entonces, tenemos todo eso. Y ya eventualmente empieza a caerse. Además, el día de... Creo que fue ayer en la noche. Hay dos temas que en particular se están afectando. Una, el día de mañana vamos a tener a Jackson Hole. Donde se va a estar dando un nuevo... Van a dar sus discursos. Quien es Jerome Powell y Christina Garry. Creo que va a estar la banquera de Suiza. Que ni tiene relevancia, pero... Ok, está bien, ándale. Sí, sí, ve a tomarte la foto y sentirte importante. No hay ningún problema. Porque posiblemente el día de ayer van a ir a dar un discurso. No voy a adelantar. De hecho, creo que no iba a hablar de eso acá. ¿Qué es lo que posiblemente van a decir mañana? Van a tener que bajar las expectativas de inflación. Lo más que se puedan. Eso es a lo que se están centrando en estos momentos. Están, por todas las formas, intentando hacer que se baje cuánto cree la gente que va a estar la inflación el siguiente año. ¿Por qué? Porque lo que hemos venido diciendo... Esta es una teoría de la teoría moderna del dinero. Es una estupidez keynesiana, pero... ¡Demonios! Estamos en ese mundo. La expectativa de inflación, en caso de que no lo sepas, es cuando se supone que los inversionistas esperan. Dicen, ok, ¿cuánto está la inflación? O sea, la inflación que vimos el mes pasado ya se leyó. Ya es noticia vieja. ¿Pero cuánto va a estar en el futuro? Y como pensando que pueden adivinarlo, le preguntan a muchos y ya todos te dicen... Y ya dices, ah, ok, todos creen que van a subir, entonces más o menos saco el cálculo a ver si me conviene comprarme una casa, comprar acciones, comprar X o Y cantidad. Es una estupidez. ¿Por qué? No te sirve realmente nada porque es adivinar. Yo también puedo adivinar que el precio del Bitcoin va a estar en 10 años en un millón de dólares. En fin, y en base a eso empecé a planificar mi vida. Y me endeudo con un Audi, me endeudo con una casa, porque digo, ah, al final de 10 años voy a tener un millón de dólares por cada Bitcoin que tenga. Entonces, ya chingué. Y resulta que encuentran, no sé, un algoritmo que termina por tomar la seguridad de Bitcoin y ya mame yo. Es prácticamente lo mismo. Sinceramente es lo mismo. Pero bueno, a unos les pagan la millonada por hacer la tarugada, por adivinar. Y a otros como yo, estamos aquí en YouTube. Así que cuento chistes malos para que luego me digan en los comentarios que cuento chistes malos y que no debería de hacerlos. Así que, pues bueno, así es la cada cosa. Entonces tenemos que las bolsas están cayendo por eso y el tema de los BRICS también. El tema de los BRICS, claro que sí, porque ya tenemos a todos, a prácticamente todos los países energéticamente ricos del lado de Rusia y China. La peor pesadilla que Estados Unidos pudo haber soñado se está cumpliendo. Ya Arabia Saudita va a estar ahí, ya Emiratos Árabes va a estar ahí, ya Irán va a estar ahí. Tenemos a Rusia ya ahí, tenemos a, a ver, era Rusia. No, pues China es el comprador. Sí, ya están prácticamente los más machuchones. Ahí ya está el OPEP Plus, ahí prácticamente nada falta México. Venezuela también. Ojo, Venezuela no, 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 spoiler, no la agregaron, no, no la aceptaron. Está pidiendo, de hecho, casi que se puso de pechito. Le dije, por favor, volvíenme a ver. Y hasta ahorita, hasta la información que tengo, el día de ahorita, que son las 11.48 que estoy grabando este video, no ha sido aceptado Venezuela. Quizás el día de mañana sí y ya les podría decir, ah, miren también ya. Pero bueno, vamos a terminar de ver esto. Ya estoy pequeñitos, menos .79. Dow Jones, menos .69. Nasdaq, menos 1.07. Las tecnológicas. De hecho, las criptomonedas se caían y abrí en short y voy ganando. Y tenemos el Russell 2000 cayéndose menos 1.01. Tenemos al petróleo cayéndose ligeramente, bueno, menos .08%. Ya está prácticamente, bueno, ya está bajo de los 80 dólares, pero se está alejando de los 80 dólares. Esto tiene que ver más por el miedo a la recesión económica. El oro está intentando batallar para llegar a los 1950. La plata la tenemos cayendo menos .34. El euro cae frente al dólar, menos .41% y creo que eso tiene que ver mucho con el tema de Jackson Hole. Mañana, mañana eso va a ser importante y va a ser posiblemente la nota del día. Los bonos de gobierno de 10 años se están vendiendo relativamente fuerte y menos .7% se están ahorita saliendo para saber qué va a pasar. Si el día de mañana Jerome Powell dice, por ejemplo, que va a seguir luchando contra la inflación y que tiene que subir más las tasas de interés. Se están preparando posiblemente para ese discurso. A pesar de que vimos que el PMI estaba prácticamente colapsando ya a niveles de recesión. Tiene que seguir Jerome Powell con el discurso hasta que se terminen de destruir las expectativas de inflación. La libra esterlina cae menos .8%. El yen japonés cae frente al dólar .73%. El bitcoin está por caer abajo de los $26,000. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Y bueno, ya tenemos el peso mexicano. Ahorita lo tenemos ganándole terreno al dólar. Precisamente durante la mañana el dólar se había fortalecido. Yo me imagino por todo el tema de envidia. Todo el mundo no sabía qué hacer. Creo que el hecho... Y es curioso, ¿no? Creo que el hecho de que los BRICS también ya se expandan asustó a los inversionistas. Dijeron, güey, no sé qué voy a hacer. Déjame compro dólares. Es neta. O sea, tú dirás si estoy de acuerdo contigo. Y completamente de acuerdo. No tiene sentido. Yo también estoy diciendo lo mismo. Pero lo podemos ver en el DXY. En cuanto sale la noticia, pum, se dispara el dólar. De hecho, rompió. Fíjate, una resistencia que traía aquí en los 103.60. Ahorita ya estás sentándose a los 103.82. Pero bueno. En el caso de México, rápidamente nada más hay que verlo. Recuerden que ya vimos la inflación en Canadá. Se había subido. En Estados Unidos se había subido. Y en algunos países de Europa también se estaba subiendo la inflación. Estaban teniendo un ligero repunte. Pues en México no. Bueno, es interesante porque en México no se está subiendo. Y una de las estrategias que se había utilizado, lamentablemente esto, ya la quitaron. Y es muy lamentable. Ahora sí que le están haciendo caso a los empresarios de aquí, a las empresas de aquí. Y es que cuando quitan los aranceles para que todo el mundo pudiera comercializar desde otros países. Esto reduce naturalmente la inflación porque hay más competencia. Hay mejores precios. Oye, si del lado de Argentina nos pueden vender carne o soya o lo que vendan a un precio más barato que lo que lo pueden producir en México. ¿Por qué no comprarles? Yo voy a decir, ay, no, no es que eso va a destruir la industria nacional. Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres gente muriéndose de hambre o quieres gente con comida? O sea, pero empresarios ricos, o sea, más bien, gente muriéndose de hambre, pero con empresarios ricos o quieres que empresarios que no vendan tanto, pero no haya tanta hambre. Es que es una paradoja. No se puede tener las dos. Así que es una clase. De hecho, en pobreces, eso es bien sabido que los aranceles no protegen. No, no, no. Es una tontería. Así que quitanlo de la mente. Empobrecen una población. Porque te hacen que todo lo que consumas sea más caro y crean monopolios internamente. Y eso ya los empezaron a poner nuevamente en México. No me gustó. Obviamente salieron estos organismos y cámaras y todos estos de consejos empresariales. Ay, no, sí, muy chingón. Sí, pues muy chingón. O sea, no tienes competencia. O sea, yo también. Oye, si yo vendo papilla y yo soy el único que la produce y el único que la puedes comprar legalmente es a mí. Pues obviamente yo también estoy bien contento cuando nadie puede competir contra mí. Eso no es justo desde mi punto de vista. Pero todavía vemos esto, esta lectura de la inflación es justo antes de que se termina por cerrar o por poner nuevamente estos aranceles que a mí en particular no me gustan. No lo debieron de haber puesto. Más bien, no lo debieron de. Sí, lo debieron de haber puesto nuevamente. Simplemente abajo y compitan ahorita, por ejemplo, los zapateros. Creo que es de León. Están ahorita peleando para que. Diciendo. Ah, es que los chinos nos ven, nos traen aquí zapatos y es anti dumping. Ay, es la paradoja. O sea, quieres más mexicanos con zapatos o quieres más empresarios de León que producen zapatos más ricos? Cuál de las dos? Porque vas a tener una o la otra, pero no las dos. Ese es el problema. O sea, el tema de cuando dicen anti dumping es que no me gusta que me regalen las cosas. No me gusta que me den las cosas baratas. Bueno, pues ahí tú. Ok, entonces el día de hoy lo que se habla es Jackson Hole. También se está hablando de Jackson Hole más Jackson Hole y aquí están las ganancias. Fueron asquerosas de envidia. La compañía reportó ingresos de 13 mil 51 mil millones de dólares. Un aumento del 101 por ciento con respecto al año pasado, mientras que las ganancias ajustadas llegaron a 2.70 dólares. Por acción, creo que le dije 16 mil, 16 mil millones. Bueno, 15, 13 mil, 510 mil millones. Quizás me equivoqué yo. O sea, no soy perfecto. Entonces, como que yo recuerdo que decía 16 mil en otro artículo que leí. Pero bueno, no voy a fiar en lo que dice acá. Es prácticamente un 429 por ciento más que el año pasado de ganancia por acción. Las acciones subieron hasta un 8 por ciento. Sí, pero ya se caían. ¿Por qué? Ya si hasta la nota ya lo sabe. Ok, y luego que hay más de nuevo. Porque aquí aquí el mundo se mueve a través de noticias. ¿Ya acabaste la noticia? Sí, ok, vámonos a chingada madre. ¿A qué es? Así funciona. ¿Por qué? No sé. A mí no me reclaman, no me preguntan. Así funciona. Vámonos a la siguiente. Tenemos que las órdenes duraderas de manufacturación en Estados Unidos se colapsan a niveles no vistos desde la recesión del 2020. Cuando iniciaba la pandemia y es que se están cayendo en menos 5 por ciento. ¿Recuerdas cómo te venía diciendo que el tema de la desdolarización va a causar que se eleven las exportaciones de Estados Unidos? Este tipo de órdenes. ¿Esto qué te indica? Que ahorita el comercio global, el mundo, no está gastando dólares, no está comprando dólares a Estados Unidos. Posiblemente se están enfocando en pagar sus deudas y ya. Y esto también es por causar que Estados Unidos también pierda acá. Entonces la peor lectura desde el 2020 con una queda del menos 5 por ciento. También se da y es una muy mala noticia porque el día de mañana va a estar Jackson Hole y vamos a tener a Jerome Powell regañando a Wall Street. Y se da la lectura de las personas que están pidiendo ayuda por desempleo. 230 mil, cayó, cayó a pesar de que tuvieron lo de Hawái, que uno diría, oye güey, ¿no se ha quedado un chingo de gente sin trabajo? Sí, pero la magia del cómputo laboral del gobierno de Estados Unidos, ¿quién sabe? Se utilizaron magia negra, no sé. Pero 230 mil. Sabe, sabe cómo le hicieron. Pero aún así, lo importante, qué relevancia va a tener estos datos es Jackson Hole. Si Jerome Powell lo ve y dice, ah, chingón, está toda la madre. Sí, sí, ya escuché que los de Genova Motors van a despedir a 950 trabajadores en Arizona. No es mi problema. Ah, ¿teamó a volver a despedir a 5.000 trabajadores porque se le está alentando el negocio? No es mi problema. Yo estoy viendo ahí 230 mil y me baso en eso. No hay gente, no se está aumentando el desempleo. Suban las tasas de interés un poco más. Aunque se está literalmente ya colapsando a Estados Unidos. Se le caen las órdenes, se está despidiendo a la gente. Pero lo importante es que dice la pantalla. Y si dice la pantalla que continúes, continúa. Y eso está asustando también los mercados. Ok, vamos a hablar de lo bueno. Vamos a hablar de, ¿cuánto llevamos, va? Llevamos muy bien de tiempo. Vamos a hablar de BRICS. Y es que el día de ayer o en la noche para aquí en México. Se habló acerca de los países que ya se aceptaron su membresía. Tenemos Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Que de forma formal ya son invitados a convertirse en miembros. O sea, el día de mañana ya son miembros. Ya pueden ir y disfrutar todas las bendiciones que les puede dar la membresía de los BRICS. Y tú vas a decir, no, pero que no, también estaba viendo que ya ha creado una Argentina. No, es que Argentina, Egipto, Etiopía e Irán inician el primero de enero del 2024. Vamos a verlo por partes. En primer lugar, ¿qué significa esto? Por el lado de recursos naturales, significa que va a tener prácticamente, van a controlar las energías. Entonces, por ejemplo, prácticamente, si quisieran. Ahorita, 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 se empieza a hablar de que quieren empezar a hacer un contrapeso a Occidente, al G7. En primer lugar. Pero, ¿qué podría suceder? Por ejemplo, ellos van a tener intercambios, negocios, comercio más favorecidos entre estos países. Europa, ¿qué podría perder? Porque Europa, recuerden que se peleó con Rusia, se alejó por indicaciones de los Estados Unidos. Ya no tiene a Níger, ya están perdiendo a prácticamente África. Y esto está causando que haya una, se reapunte, reaviva la crisis energética en Europa. Y estos países van a controlar la energía. Y quien controla la energía, controla los países. Recuerda, ¿cuál era la razón principal por la cual Estados Unidos no quería que Europa se acercara a Rusia? Porque le decía, es que te van a hacer chantaje con el tema del gas. Eventualmente Estados Unidos, que hace ahora el que chantajea, pero no quería competencia. Bueno, ahora van a hacer todo un bloque donde ellos van a ver por sus intereses. Se supone que no es excluyente. Pero con lo último que ha venido saliendo de parte de funcionarios chinos, han decidido poco a poco más verse como un bloque excluyente. Hay que decirlo así. Porque sí, yo he escuchado que muchos dicen, no, es que no es excluyente. O sea, o estás conmigo o estás en contra de mí, punto. Y ya poco a poco ya lo están viendo así. Los chinos ya empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Si estás aquí es porque quieres estar aquí y es aquí, estamos en contra de Occidente. Entonces, desde Arabia Saudita también, esto es importante. Arabia Saudita, recuerden que fue el creador del petrodólar. Que eventualmente el petrodólar deja de tener un poco de relevancia porque se pasó más al dólar deuda o deuda dólar. Donde los países requieren dólares para poder estar pagando deuda. Pero lo que van a hacer con esto es que al momento en que ya no ocupes dólares para estar comprando energía. Recuerda que la energía es el alma de cualquier economía. Ya no vas a ocupar el dólar para esto. Entonces, los dólares que te lleguen, ya los vas a poder empezar a utilizar para pagar las deudas. Y ahora sí, podemos empezar a hablar de desdolarización. Pero hasta ese momento, no antes. Hasta que, vea, empecemos a ver que se empiezan a bajar las deudas y todos los dólares que sigan llegando, pues vas a decir, oye, ¿sabes qué? Mejor los intercambio por un Boeing 747 de Estados Unidos. Ah, vamos a empezar a ver que las órdenes de manufactura se empiezan a subir en los Estados Unidos. De hecho, va a haber un boom económico en ese momento. Estados Unidos no va a entender por qué, o más bien las fábricas no van a entender qué está pasando, pero todos van a estar muy contentos. Van a estarse emborrachando con tanto dinero que va a empezar a caer en reudales hasta que te des cuenta que esa lluvia que parecía una bendición es una inundación. Y ahí es cuando se fregaron. Pero es que tenemos que verlo por partes. Entonces, ya tenemos que Arabia Saudita, de hecho, dijeron que el reino será un proveedor de energía seguro y confiable. Y señaló que el comercio bilateral total en Riad en los países BRICS superó más de 160 mil millones de dólares en el 2022. De hecho, recuerda, aparte del problema que tenían, es que Arabia Saudita tenía mucho pleto con Irán. Bueno, los dos ya son miembros del mismo club. Ya se acabaron las, ya no ocupas realmente, entonces, protección de los estadounidenses, si ya eres amigo de quien era tu enemigo. Tenemos entonces a Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irán listos para meterse al grupo. Miren, yo no suelo hablar de esto, de la paridad de compra, porque ya les he dicho, no es una buena métrica, ya que lo que hace es compararse, por ejemplo, a los Estados Unidos. Si ganas 50 mil dólares en Estados Unidos, ¿dónde tendrías más poder de compra? Si en México, en Estados Unidos, o en Venezuela, o en Argentina, o en Colombia, donde quieras. Y dicen, ah, es que entonces el Producto Bruto ya es más alto. Realmente no, porque no ganas 50 mil dólares en cada una de estas ciudades. Entonces, no es así. Bueno, vamos a continuar. Ya tenemos entonces que Argentina va a quedar, y esto es bien importante, por la fecha en la que entra. Bueno, Argentina estaría entrando el primero de enero, y obviamente Alberto Fernández salió a ver esto como algo muy bueno. Salió muy alegre a comunicarle la noticia. Yo creo que aquí, de hecho, él está contento, porque va a aumentar el acceso a nuevos mercados, al comercio. Pero Argentina tiene un problema. Se llama Javier Milei. Porque Javier Milei está en contra de hacer comercio con China y con Rusia. Está adoctrinado, yo sé, o sea, él dice, por eso yo digo las incongruencias, él dice que es libertario. Si es libertario, es libertario. O sea, libertad sobre todas las cosas. No es libertad sobre cuando me conviene, cuando piensa que está mal, no lo hago. Es libertad, punto. Y si China me vende unos zapatos mejor, más baratos, que Estados Unidos, pues ni modo, lo compras desde China. Entonces, el detalle es que las elecciones, o el nuevo presidente, entran en diciembre. Y es el problema que tiene Argentina. ¿Qué vas a hacer? O sea, ok, ya entiendo perfectamente que Argentina está ahorita apostulado para emitirse los BRICS. Pero no es algo seguro, porque el día que llegue Javier Milei, la primera acción que puede tomar como presidente, si es que él llega a la presidencia, va a ir a la chingada en los BRICS. Volteamos a ver a Estados Unidos. Le entregamos no solo a las Malvinas e Inglaterra, sino a toda la Patagonia, todos nosotros. Pum, pum, ahí están las llaves. A Estados Unidos, Biden, señor Biden, haga lo que quiera con nosotros. De ese, de ese es su gusto. Puede ser, ¿por qué lo digo? Por la dolarización que están aplicando. O sea, si fuera moneda respaldada en oro, ah, bueno, te diría, son independientes completamente. Pero están acercando a Estados Unidos, colonias sin derechos. Pero bueno, ¿cómo reacciona el peso argentino? Pues hubo una clase de devaluación, pero ha estado sinceramente muy estable. O sea, yo hubiera pensado que iba a subir más, iba a haber más. No fue la gran cosa. Aunque sí, sí, hubo una devaluación. Chica, pero lo hubo. Vamos a verlo una semana. Mira nada más, mira nada más. Pues bueno, vamos a estar de todas formas muy atentos para ver qué sucede. Y desde que inició los BRICS, eh. Desde que se inició los BRICS, porque se temía que iban a quererse acercar a los BRICS. No sé. Eh, pues bueno, se termina por devaluar. Eh, también cosas importantes. Bueno, desde África ya hay más países que están pidiendo unirse a los BRICS. Ya están saliendo la República del Congo, africana, si no me acuerdo así se llama. Ya salió, sí, no, República Centroafricana. Insta los BRICS a crear un nuevo orden mundial. Están pidiendo más países unirse. Ojo, no los metieron esta vez. No sé si el día de hoy los puedan votar. Pero hasta ahorita, hasta el momento en que yo grabo el video, no los han incluido. Bielorrusia también está exiguiendo que lo metan. De hecho, entre estas, se está buscando comercializar más fertilizantes. Algo que va a crear dos mundos muy distintos. Están hablando ahorita Bielorrusia y Brasilia acerca de crear fertilizantes para tener mayor comercio, mayor siembra de alimentos. Y lo que hemos venido viendo de parte de los verdes de Occidente es que quieren ir en contra. Hemos visto como en Holanda, prefirieron destruir granjas para no contaminar. No es broma. Esto fue en serio y hubo protestas muy fuertes el año pasado al respecto. Estaban buscando asesinar a 200 mil vaquitas también porque contaminan demasiado. Esto se produce en inflación en la comida. Uno pensaría mal y se podría poner su sombrero y podría pensar que lo que están buscando es que sea más caro vivir, como por ejemplo con la comida, para que no tengas dinero a otras cosas y no puedas comprarte otras cosas. Por eso hay quienes piensan muy mal que dicen que el 2030 va a ser la agenda 2030 donde no tendrás nada y serás feliz. Bueno, en este bloque de Rusia y China están yéndose en contra ya abiertamente entonces de la agenda 2030. Que si puede ser mentira, que si no puede ser mentira. Ok, está bien, te la dejo a ti, a tu consideración. De hecho, desde Venezuela, con esta noticia nos vamos. Maduro está invitando a los países a invertir, producir alimentos desde ya. A Venezuela, ojo, también es un país miembro que o más bien país que pidió ser anexado a los BRICS. No lo han dicho que lo van a aceptar. No he visto nada, pero busca ser ahorita integrado. Ahora sí que para quitarse todo ya todas las ataduras que tiene. También lo interesante aquí va a ser si llegan a empezar, por ejemplo, Irán creo que va a ser el primero. Bueno, Rusia ya está ahí adentro, pero Irán es uno de estos países que tiene, está lleno de sanciones. Una vez integrado, vamos a ver cómo empieza a florecer nuevamente la economía. A Rusia, ¿qué le pasó? A Rusia lo encadenaron con sanciones y no le pasó nada porque está dentro del bloque. Entonces va a ser muy interesante y eso me alegra por la gente de Venezuela, porque a pesar de quien sea el presidente, va a empezar el comercio nuevamente y van a liberar nuevamente a Venezuela de las cadenas que lo tiene atado este Estados Unidos independientemente de Maduro. A mí no me no me gusta, no estoy no lo estoy apoyando, pero el comercio sí les va a ayudar. Eso va a ser muy importante. Eso va a permitir que llegue nuevo dinero a Venezuela y vuelva a recuperar la calidad de vida. Y ojo, si esto tiene éxito, si tiene éxito en Venezuela, si tiene éxito en Irán y si tiene éxito en Cuba, porque también Cuba está buscando unirse, se va a demostrar que lo que afectó más que nada a estos países y que los hundió a una pobreza extrema, fueron las sanciones directas de los Estados Unidos. Eso va a ser sumamente importante, creo yo, porque va a dejar en evidencia. Digo, todo el mundo lo sospechamos y lo sabemos si fueron ellos. Sí, independientemente, yo también creo que ha hecho muy mal trabajo Maduro. Económicamente es un desastre. Hay un precio del Bolívar a lo idiota pensando que sí se crea la riqueza. Estoy de acuerdo, pero sí se va a ver que se va a mejorar independientemente de nuevo lo digo de las tarugadas que hagan los políticos. Va a mejorarse el país cuando haya más comercio. Pero bueno, ya con eso me voy a ir. Es una buena noticia, es una es una es un respiro de esperanza para Venezuela. Para Cuba y para Irán. Sin lugar a dudas. ¿Por qué México no se mete? ¿Para qué nos vamos a meter a un ring donde nos van a terminar por golpear? Estamos al lado de Estados Unidos. Pero desde acá les podemos desear la mejor de las suertes y que tienen toda nuestra bendición, todo nuestro apoyo. Si les gustó el video, un like, un comentario, comparte para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.